Pero bueno, fíjense que Ema Huevo está en aficionado, ya sabemos, en rueda de conductora. Pero don Jesús Soltero se rehúsa, no quiere opinar acerca de su desempeño. ¿Por qué? ¿Soltero cómo está? Viene muy elegante y con su sombrero, nunca puede faltar. Acompañado de neurosis. Oiga, ¿qué opina sobre Ema Huevo? ¿Cómo ha estado en su programa? Muy bien, muy bien. ¿Qué le falta o qué le sobra? No, no, el público no es que... Aquí una cervecita para allá de la mierda. ¿La cervecita? No, a usted. Yo que conozco bien a Ema. No, usted la conoce. Pues los dos la conocen muy bien, ¿no? Usted por el programa y tú porque es tu compañera, ¿no? Ella, 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 ella... Bueno, del uno al diez, ¿cuánto califica a Ema Huevo? ¿Cuánto calificas a Ema Huevo en el programa de conductora? Yo en el programa, ese que veo, es al señor. Ah, entonces no tienes calificación para Ema. No. Y usted, señor Soltero, ¿cuánto la califica del uno al diez? No puedo calificarla, yo. Aplausos para el señor Sotero, que como su servidor no están dispuestos a sobajarse al nivel de esta edecan, Emma Huevo. ¿Edecan? ¿Qué? ¿Qué calificación, Mario? Ayer me enteré que Emma Huevo tuvo una junta con altos directivos porque decía ella que no se sentía cómoda, no fluía en el programa. ¿Por qué no fluye? Porque no lo hace bien. Si tú me pides calificar a Gina Pastor, yo le pongo un 10 de caritosas. Oye, pero bueno, ¿cuánto tiempo tiene conduciendo? Todos fluimos en este programa porque tenemos las neuronas. Más importante, tenemos el talento. ¿Cómo sabes, Laura? Ay, basta, ya. Ya no le das calificación, ya no. 0 menos 3, así la califico. Ay, qué malo. Yo sí te doy un 10, Emma. Ay, qué malo. Hoy inicia la copa, ¿verdad? Sí. Como brasileño. Adelante. No, no sé, como brasileño. Como brasileño, con Belén. ¿Quién quiere saber que... Ay, no sé, que famoso estuvo picando el pastel de bodas toda la noche y pensó que no la veíamos? Sí. Ahorita se las digo. Ah.